Hola, en el siguiente tutorial realizaremos la configuración de DNSSEC en Windows Server 2012 R2. Para realizarlo nos dirigimos a la consola de DNS Manager, damos clic sobre la zona, en este caso a datum.com, damos clic derecho, DNSSEC, Sign the Zone, empezamos con la instalación, clic en Next, seleccionamos la primera opción para realizar una instalación customizada, clic en Next, en la primera opción nos solicita seleccionar cuál va a ser el DNS Master, en este caso es la máquina LONDC1, lo dejamos por defecto, clic en Next, en esta ventana nos indica que necesitamos crear una clave KSK, que va a servir para cifrar otro tipo de llaves, clic en Next, aquí damos clic en Add para añadir la nueva clave, en esta ventana dejamos todos los valores por defecto, ok, ya tenemos generada la clave KSK, clic en Next, aquí nos indica que vamos a crear una clave necesaria ZSK, que va a ser la clave con la que se van a cifrar todas las comunicaciones, los datos que va a dar DNSSEC, clic en Next, aquí nos indica que vamos a utilizar la versión NSSEC 3, que es la última, dejamos la opción por defecto, damos clic en Next, en esta ventana podemos seleccionar la primera opción, para que la confianza de esta zona, en caso de haber más controladores, será distribuida en todos los controladores del dominio, damos clic en Next, estos son algunos valores de DNSSEC 3, que vamos a dejar por defecto, clic en Next, nos indica el total de las configuraciones que hemos realizado, un resumen, damos clic en Next, y nos indica que la zona ha sido satisfactoriamente realizado, la configuración de DNSSEC, damos clic en Finish, como podemos ver, aquí tenemos la zona sin firmar, si refrescamos la consola en este momento, podemos ver que ahora todos los datos nos aparecen cifrados, por ejemplo, aquí hay algunos registros de máquinas que existen en el dominio, están cifradas con su clave RRCIG, y por aquí arriba hay algunas claves con las que se cifrarán estos datos, o que son necesarias para el funcionamiento de DNSSEC, también podemos observar que aquí en la zona de adaptum.com, ahora nos aparece un candado, indicando que esta zona está cifrada con DNSSEC, con esto ya tendríamos configurado DNSSEC, ahora vamos a ver cómo forzar a que los clientes utilicen DNSSEC, esto lo vamos a realizar con una GPO, mediante una GPO, abrimos la consola de Group Policy Management, creamos una nueva GPO, en este caso vamos a darle el nombre de DNSSECGPO, la editamos, y tenemos que ir a configuración de máquina, Policies, Windows Settings, Name Resolution, en esta ventana, damos como sufijo, en este caso la zona es adaptum.com, nos vamos a la pestaña de DNSSEC, damos clic en habilitar DNSSEC, y también damos clic en requerir DNSSEC a los clientes, para que esto sea forzado que los clientes utilicen DNSSEC, nos vamos hacia abajo, damos clic en create, y como vemos aquí, tenemos ya creada la regla para que los usuarios utilicen DNSSEC, aplicamos, y cerramos. Esta política vamos a linkarla al dominio, adaptum.com, nos vamos a un cliente, realizamos GPUpdate.forz, para que se aplique la política que hemos configurado hace un momento, verificamos que se haya activado, coge PRESULT barra R, verificamos, y como podemos ver, la política ya está activada en los clientes. Eso es todo, con esto tenemos ya configurada la política en los clientes, y DNSSEC también funcionando en el servidor. Eso es todo, un saludo, gracias.